La mete de Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado, va Angelito por el primer Angelito, ¡Gol! ¡Gol! Argentino, Argentino, Di María viejo nomás, Angelito, Di María, 22 minutos, pase Bárbaro, Di María ahí adentro, gana Argentina, gana Argentina, gana Argentina, gana nuestra Argentina, gana Argentina, Argentina viejo nomás, Di María, Argentina, 1, Brasil, 0, Angelito, golazo, Di María, golazo, Ángel, viejo nomás, vamos Argentina todavía. Habilitado el pelotazo largo de Paul, primera llegada de Argentina, en qué momento comentamos que Argentina no está jugando bien, que no llega, en el momento que viene el pase, que falla Renan Lodi, que Di María por arriba del arquero pone un 1 a 0, soñado, deseado a cuidar la pelota, a tenerla, Argentina gana por el ángel del gol. Y para esto entró Di María, porque una Argentina que demostró ya que es capaz de tocar y de tener paciencia, también tiene juego directo, también puede con dos toques, uno de De Paul y el resto de Di María, encontrar el arco rival y es muy importante. Ahora a manejar...